Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a una nueva noticia de New World Os traigo actualización de la tienda de octubre que va a venir pues con el evento de Halloween, ¿no? Aquí tenemos ya algunas skins y tal, que ya dentro del juego podéis verlas y tal, que están bastante guapas, ahora las vamos a ver Y las vamos a comentar, ¿vale? Así que empezamos Dicen por aquí Eh... Saludos aventureros, que por cierto voy a bajar un poquito la musiquita Ahí está Vale, saludos aventureros, el 21 de octubre tendrá lugar la primera actualización de la tienda de New World En la que añadiremos diseños escalofriantes para armaduras y armas Decoraciones para casas de lo más siniestras, nuevos gestos y nuevos paquetes de tintes A modo de agradecimiento para todos los jugadores que se han aventurado en Aeternum Fabricando y batallando este otoño Vamos a incluir un regalo de temporada en la actualización de este mes Todos los jugadores podrán adquirir gratuitamente en la tienda una decoración de calabaza Feliz Halloween, que estará disponible en la sección objetos para casas Esperamos que disfrutéis de un otoño estupendo en Aeternum Aquí tenemos la calabaza que podemos poner en nuestras casas en Aeternum Que bueno, no es nada del otro mundo, pero bueno, ahí está, ¿no? Es gratuito Y bueno, dice que estará disponible de forma gratuita en la tienda del juego hasta el 15 de noviembre Todos los objetos aparecen a continuación con excepción de las máscaras Estarán disponibles el 21 de octubre en la tienda del juego Se podrán adquirir a cambio de marcas de fortuna La moneda premium de New World Por su parte, las máscaras se podrán adquirir a cambio de máscaras de fortuna a partir del 26 de octubre Y la lista completa de objetos permanecerá en la tienda hasta el 15 de noviembre Diseños de armadura Aquí tenemos la del conde sanguinario Que por cierto, no sé si la podemos ver más grande Bueno, bueno, más o menos que no Así que, esta es la del conde sanguinario La verdad es que está bastante guapa para Quizás para magos, healers, ¿no? Cosas así, podría estar bien O incluso para el estoque O, bueno, sí, podría estar guay Y vale 14.000 marcas de fortuna ¿Vale? O sea, 14.000 que creo recordar que unos 12.000 eran 10 euros o algo así No me acordará bien 11.000 o 12.000 marcas de fortuna Creo que eran unos 10 euretes Así que ahí lo tenéis Luego sudario del faraón Que también son 14.000 marcas de fortuna Aquí lo tenemos También pues quizás esto para una lanza O para un mosquete también Incluso para magos Puede estar guay Y el que más me gusta Es el caballero esqueleto Que lo vemos aquí Que está bastante guapo, ¿no? Está bastante chulo Que se vale 16.000 marcas de fortuna Vale 2.000 más Así que ahí lo tenemos Diseños de armas Tenemos también el martillo de Frankenstein Aquí lo tenemos Luego tenemos el estoque esquelético Ahí está Luego tenemos el Dentallada carmesí Que está bastante guapo este mosquete Está bastante chulo Aquí es que no se puede ver bien Dentro de in-game En la tienda Se puede ver un poquito más de helado Y demás Puede seguir viéndolo Y está bastante bien El poder verlo en el juego Que bueno No lo estamos comentando Pero valen 8.500 marcas de fortuna Cada arma Cada skin de arma Luego tenemos el báculo de vida negra ¿Vale? Que también está chulo Aquí no se ve bien tampoco Pero bueno Está bastante guapo también Y luego tenemos La maldición del faraón Que esto está también muy muy guapo ¿No? Esta arma El hacha a dos manos Rollo faraón Está bastante guapo Luego tenemos las máscaras Diseños de artículos para la cabeza Tenemos esta máscara Máscara elemental ¿Vale? 7.000 marcas de fortuna Luego tenemos la máscara demoníaca 7.000 marcas de fortuna Con la lengua para afuera Luego tenemos también Esta máscara de lente elusivo Máscara de médico de la peste ¿Vale? Y ya pues objetos para las casas Que serían las siguientes Que supongo que en este vídeo Se pueden ver Está bastante bien ¿Eh? Rollo Pues eso ¿No? Tenebroso Bueno Pues esto creo que es todo ¿No? A ver Es que no tienen por aquí Lápida robada Kit para elaborar pociones Escoba embrujada Cortinas raídas Caldero burbujeante El cristal sobrenatural ¿Cristal sobrenatural? Ah vale Será Vale Las calabazas Y el candelabro encantado ¿Vale? 25.000 marcas de fortuna Será este pack entero Supongo que no lo pueden No se venden por separado Luego tenemos el gesto De aplauso cortés Que es A ver Vale Una tontería Pero bueno Luego tenemos La moneda Al aire A ver ¿Saldrá en el chat Si sale cara o cruz? Espero que sí Vale Paquetes de tintes Consumibles también Y ya está Con eso Es toda la noticia Gente Tampoco quiero alargarlo demasiado Simplemente quería Que os enseñaros Pues todo esto Lo que hay para Halloween Y ya lo tenéis en la tienda Para poder adquirirlo ¿Vale? Me mola que vayan actualizando la tienda Y que vayan metiendo cositas y tal Lo que pasa que va a incitar mucho A comprarse las cosas Y a gastarte money ¿No? Al fin y al cabo ¿No? Que es lo que busca Amazon Pero bueno Bastante guapo todo Yo me quedo Con la armadura de esqueleto Que está bastante guapa No creo que me la compre No lo sé Ya veré No creo Porque al final Van a ir metiendo un montón de skins Y seguramente Pues una que me mola mucho Mucho Pues igual sí que me la compro Pero no me puedo ir comprando todas Porque si no es una locura Es una fortuna El ir comprándote Todas las skins que van sacando ¿No? Así que nada chavales Espero que os haya gustado esta noticia Nos vemos en próximos vídeos O directos Que recordad que por la noche Voy a estar haciendo directos La semana que viene Sí que voy a empezar a hacer directos Ya por la tarde Mi horario habitual Ya que en el turno de curro Estoy por las mañanas Así que Estaré haciendo streamings Todas las tardes A partir de la semana que viene Nos vemos en Twitch Y si no pues por los vídeos de Youtube Un like Suscribiros Que es gratis Nos vemos ¡Adiós!